Bueno gente, en el video de hoy vamos a seguir despintando el Falcon y pintándolo con impresión así ya queda todo en color uniforme y después lo podemos pintar darle el color celeste que tiene ahí donde va el motor darle ese color autocomplete y bueno, dejarlo lindo ahora voy a volver a comprar las cosas compramos un pincel para limpiar el gel y un pincel para la impresión no se me va a ganar la visión, no voy a pintar el agua y te pincel, pero bueno los pincel no pincel, ¿si? después estamos dando para hacer listas de 600, listas de 2000 de labios todo el auto pampleto y quedaría con una superficie limpia y pareja para después dar color al no tener compreso y esas cosas, me tengo que inserir como puedo así que el auto como todos lo vieron ya que esta pintado con impresión fue pintado a pincel bueno, lo que vamos a ir dando así que ahora me voy a encargar de aplicar y me voy a removidar en este pedazo y listamos bien y preparamos todo para ya pintarla con el precio ahora tengo que masillar un poco y acá también y vamos a ir viendo donde yo compré otro removedor de otra marca, pero bueno, no me alcanzó así que compré esta me dijeron que era bueno, así que vemos este si le cae en la piel le va a hacer arder este en el agua con abundante agua arde, arde bastante chico si produce el lente cuando abren estas cosas vamos a cambiar así que ahora con una esponja de acero hay que empezar a quitar toda la pintura sabrante y después de esta pieza hay que la borrar con abundante agua se puede quitar todo el removedor después abrimos con esas dos puertas ven ahí como empieza a actuar mostréisimo esto con todo esto y con todo completo bueno no se si habrán visto la historia que puse de las cervezas pero bueno nosotros hacemos cerveza artesanal si alguien quiere hacemos envío a todo el país así que a los que les guste la cerveza se tienen que probar una Polaris porque están muy buenas bueno gente miren miren como va levantando ahí ahí casi está ahí también miren acá como va cambiando ya miren como queda la chapa de desnuda bueno gente acá preparamos un poquito de masilla para pasar allá atrás como les explicaba recién usan una espátula para sacar del tachito y otra espátula para mezclar si y otra espátula para pasar a un lado bueno porque esto porque si yo le pongo endurecedor no y me quedo endurecedor en esa espátula entonces se me va a endurecer todo el tacho entonces uso una sola para sacar y uso otras para mezclar y pasar del lado vamos bien y y y y y y y y y Esa sería la proporción día 1. Me encantaría el segundo día de trabajo en Ford. Estamos terminando de detallar lo que falta para pintar la cola y nos iríamos a las puertas de aquel lado. Así que bueno, ustedes me preparan una masilla y lijanlo. Un poquito de los avances. Se detalló ahí un poco. Y bueno, vamos a detallar acá el filo. Lo que no me gustaba como estaba es el bubble. Seguí con los baños, han cargado cosas. Bueno, quedó muy feo. Así que vamos a tratar de dejar por el hijito ahí. Acá ya quedó. Quedó bastante, bastante bien. Y acá también, de este lado, ya quedó. Bueno gente, así va quedando. Ese que está ahí, ese se llama Tuki. Es nuestro perro. Bueno gente, hoy tengo que pintar a aquel lado. Así que hay que bajar el falcón. Así que me llevo a inflar las gomas para que esté malivianito. Miren lo que son mis caballetes. Y bueno, y el otro caballete. Bueno, ahora nos vamos para la casa. Saludos. Bueno gente, como habrán visto, bajamos el falcón. ¿Ven cómo quedó ese lomo? Ahora retoco un poco ahí y seguimos con el resto de la puerta. Ella es mi suegra. Miren gente, es tan placente lo de eso. Miren. 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 Bueno gente, ya vieron como subimos al auto. Me ayudaron mis cuñadas, mis suegras, las señoras. Me ayudaron todos a subir al auto. Pudimos subir al revés. Ya con las dos puertas se pintadas. Y bueno, mañana me queda pintar este lado. Y terminamos las dos puertas listas para pintar Esa puerta está completa Tuvimos que masillar ahí un poco Ahí abajo Y en esta ahí Y ahí Como les he contado en las otras partes Nosotros no tenemos compresor Y estuvimos investigando Me dijeron mucho que puedo pintar a pincel Impresión a pincel Ya se, muchos no van a decir nada Como lo voy a pintar pincel Pero bueno, es lo que hay Así que le damos mano a pincel Dos o tres manos La cantidad que sea necesario de impresión Con una lija del 600 mil Lijamos y va a quedar una superficie pareja Para que se pueda agarrar la pintura Es más que todo eso Así que ustedes ya vieron del otro lado Vieron el baúl, los guardabarros Que todo fue pintado a pincel Y bueno No deja tan malos resultados Como verán Esa puerta ya está casi completa Y después ahí me pone esto Eso sí Al ser este Si se le da con compresor Bueno gente Como ven Ya tenemos pintado Esa puerta Esa puerta Estoy dando un poco a este Pero no me lo quiero gastar Estoy pintando ya atrás Y pinté Ahí el padrante A ver Ahí les muestro Pintamos este padrante Que está despintado Y pintamos todo el filito Acá así Miren como queda todo pintado Acá atrás Hermoso Pinté ese guardabarros de vuelta Están las dos puertas pintadas Con parante Y marquitos ahí De las puertas Bueno gente Como ven Ya tenemos todo el auto listo Nos quedaría la trompa completa Dos guardabarros Capo Y la rejita Eso Pero miren Una maravilla Como quedó Ahora me pongo las manijas La ilustradora de la llave La otra manija La óptica Esto fue el combustible Y miren acá atrás Como quedó Una hermosura Tengo que nivelar La tapa de baúl Que no me gusta Como queda Queda muy abierta acá Y muy cerrada allá Tengo que ponerme Regular eso Bueno Ahora gente Miren como quedó Esto es reconocible Quiero pintar la trompeza Mira ahí va Evelyn Vale Evelyn Se va a poner A ver los mosquitos También le queremos agradecer A Nicolás De Mi solo fondo Bueno después voy a decidirlo Así que fue bastante piola Como nosotros Nos puso En la revista De piso profundo En la revista completa Si las pongo Así lo van a ver Y Le ponen me gusta Bueno Así como hacen siempre A ver si Que le queremos De cínico Bueno gente Hace mucho que Atracim el evento Y Digamos que estaría Autocompleto Con el proceso Vean como queda Ahí la de unos tomas Vean como pueden ver Acá también Queda todo listo Estuvo lloviendo Bastante Así que Menos mal que terminamos Porque Si no se dio oxidado todo Así que Así que Voy a darle una estómica ¿Vale? A ver 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 Bueno gente Acá estamos los tres Vuelta Nos presentamos Mi nombre es Juanjo Señora Eve Él es Noah Y acá está Meli Que sale En un mes Más o menos Así que Después lo voy a grabar No sé si le voy a hacer un video Pero lo voy a mostrar seguro Así que bueno Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Denle me gusta Compártanlo Y bueno Espero que les haya gustado El falco Como quedó Y nos vemos en el próximo Chau 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 ¡Suscríbete al canal!